Hoy puedo ver al cielo y las estrellas contemplar Y una tarde romántica y la noche puede espiar Contemplando el aroma de este dulce bienestar Voy viendo la silueta hasta los pájaros cantar Y el suave viento acariciando tu piel sin pagar Con rotunda sensación de licadés sin contemplar Y un cielo tan azul tan profundo como la mar Burbujas y espumas forjando las nubes sin pagar Alegría pa' mis días y este dulce atardecer Hay maría, melodías y poesías en mi ser La noche nos acecha pero nada que temer Fumándome la vida, loco, nada que perder Y un reflejo de la luna contemplando esta ciudad Como la vida es relatada hoja por hoja sin pagar Que no consiente nada y siempre a magia al despertar Contemplando la luz con tus pupilas al migar Puedo contemplar la vida, disfrutar de sus placeres Miles de momentos bellos, recuerdos de mis ayeres Quiero más atardeceres fumando y mirando al cielo Cuando el sol desaparece y luna brinda su consuelo Quiero escapar a la montaña en busca de tranquilidad Y encontrar inspiración, relajación, felicidad Quiero escapar a la montaña muy lejos de la ciudad Fumando con la soledad, tranquilo con mi libertad Con la serenidad de la noche al querer contar Y el frío que toca mi cora hasta mi alma al desnudar Voy viendo como encienden las luces de la ciudad Mientras mi tarde envejece y anochece con mi rap Hoy que chido me siento y tengo tanto que contar Que me prendo si la prendo en una tarde sin igual Sentir el viento puro y oponiéndole el aroma del futuro Yo no sé pero la vida está chingona